Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer y en su trampa, trampa ves A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer y en su trampa, trampa ves Hey, darling, aakho se aakhe chiar carné do Darling, aakho se aakhe chiar carné do Rokona, rokona, mujhko piaar carné do Darling, aakho se aakhe chiar carné do Rokona, rokona, mujhko piaar carné do Je t'yep, eh bahara, ne jem, jamie yara Rokona, rokona, mujhko piaar carné do Darling, aakho se aakhe chiar carné do Darling, aakho se aakhe chiar carné do Rokona, rokona, mujhko piaar carné do Darling, aakho se aakhe chiar carné do